y bueno y qué pasión de youtube y base hoy voy a hacer un vídeo corto nomás les voy a decir que se suscriban a este canal que se llama abran carmona que sube intros y todo como pueden aquí está todos los vídeos que han subido así que suscríbanse si quieren que le haga una intro